Ya ha arrancado la campaña municipal Cuéntalo, cuenta con nosotros, en torno al 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia de Género. La campaña, que engloba diversas actividades de concienciación y prevención enfocadas a toda la ciudadanía, viene organizada desde la Delegación Municipal de Bienestar Social, Políticas de Igualdad y Salud a través del Centro de Información a la Mujer, un programa incluido en el Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Así, en la jornada inaugural, la delegada del área, María Jesús de los Santos, dio la bienvenida a los presentes, dando a conocer la campaña que se desarrolla en el municipio hasta el próximo día 25. Fueron más de 70 los profesores de todos los colegios de Gines, en su mayoría de primaria, los que acudieron al taller formativo Mutaciones de la Violencia de Género, claves coeducativas, desarrollado por Álvaro Ruiz Garriga, sociólogo y experto en la materia. De forma participativa y apoyada en material audiovisual, en la ponencia se abordó la violencia de género desde una perspectiva histórica, así como aquellas claves y herramientas coeducativas para abordarla y prevenirla en los centros docentes. La campaña municipal Cuéntalo, cuenta con nosotros continúa estos días en la localidad,